¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos a jugar un poquito con el nuevo DLC de Wondering Nobles, el DLC de los nobles vagabundos que nos introduce el primer estilo de vida que han introducido en Crusader Kings 3 desde básicamente, bueno prácticamente incluso CK2 podríamos argumentar, rollo que en CK2 Way of Life se introdujeron un poco los 5 estilos de vida que lógicamente se desarrollaron un poco más en el Crusader Kings 3. Eso es así, pero hacía mucho tiempo que no introducía un nuevo estilo de vida, ya que no tenemos el estilo de vida de Rante y no he podido traer antes un vídeo al respecto ni unas impresiones ni nada, sinceramente porque apenas he podido jugar. Entre otras cosas, cuando tuve acceso al DLC pues estaba todo en inglés, como acostumbra ser habitual con los accesos anticipados del Crusader Kings 3, entonces cuando he tenido la oportunidad pues bueno, ya se lanzó el DLC y de hecho ya lo tenéis disponible vosotros. Os imagino que ya lo tendréis casi todo el mundo, ¿no? Porque estaba parte de la Royal, del capítulo 3 que vino con el DLC de entre otras cosas Road to Power y bueno, estamos en una situación un poquito especial como estamos viendo, estamos jugando con el Imperio Latino en 1194 y estamos jugando con una dinastía aragonesa, ¿vale? Básicamente empezó la partida, empecé la campaña con Alfonso el Trovador, si no me equivoco, Rey de Aragón, ¿vale? Ahora está en manos de una dinastía francesa, por desgracia chicos. Pero es que lo que nos ha pasado aquí ha sido que me fui con mucha alegría a la cruzada y bueno, pasó lo de la cruzada dividida y tal, ¿no? O sea, lo de que acabas estableciendo el Imperio Latino y yo pensaba que seguiría teniendo mis posesiones de Alfonso, que además las tenía muy muy desarrolladas. Había creado una especie de varonía megatocha aquí en Barcelona, pero bueno, se lo han quedado aquí estos occitanos malditos. Lo han heredado por la cara, la verdad. O sea, estoy un poco frustrado. Encima está embarazada esta tipa, pero bueno, recuperaremos Aragón. Esos son los proyectos a largo plazo de esta campaña, pero lo que vamos a hacer, pues aprovechando un poco la coyuntura, ¿no? La coyuntura socioeconómica en la que nos hallamos, por eso se nos van a levantar aquí los ortodoxos. Estamos aquí metidos en un... No voy a apostar nada. Estamos metidos en un torneo que convoqué con el rey anterior, pues por aquello un poquito de conseguir legitimidad y esas cosas. Pero el rey se me murió, ¿vale? Estábamos con el duque Ramón IV Berenguer de Gotia. Y el plan era un poco, pues ver un poco las nuevas miniactividades, los nuevos eventos, etcétera, ¿no? Y es lo que queremos ver un poquito, así que vamos a intentar terminar este torneo rápidamente. Voy a tomar esto de aquí. Y dado que estamos en un nuevo territorio, ¿no? No sé cómo vamos a hacer con el Imperio Bizantino. Mi plan un poco van a ser los asuntos internos, ¿vale? Queremos conocer nuestro nuevo territorio, queremos desarrollarlo, queremos probablemente tratar de convertirlo a nuestra cultura. Cultura, no sé si somos catalanes o aragoneses incluso directamente, ahora lo veremos. Aparte este crecimiento y control probablemente nos venga bien. Y aparte nos va a dar un poquito de administración e intriga, ¿no? Aparte ganamos experiencia como errantes. Y vamos a ver un poquito, pues, qué nos va dando, ¿no? Esto nos desbloquea una nueva miniactividad. Esto, como digo, me da bastante igual. Solo queríamos los beneficios finales. El tema es que nos tenemos que casar, ahora os cuento cuál es el plan un poco, porque es que hay una... No quiero ser griego, ¿no? Me piden que seamos griegos, pero somos católicos y catalanes. Así que la libertad la obtendréis en la muerte. El gran torneo va a continuar, porque no nos preocupan apenas estos campesinos. Y me sorprendería bastante que pudieran hacerse con Costantinopla. Costantinopla, que por cierto... Vamos a ver qué edificios tiene. Edificios bastante económicos, el control está por los suelos, como podéis ver. Entonces, este foco de asuntos internos nos viene bastante bien. Tenemos bonus de caballería pesada. Ok, tengo algo de caballería pesada. Tengo caballería ligera. Pillan bonus aquí en Costantinopla. 8,8. Bastante bajo. Tenemos bastante infantería pesada. 12. Voy a tener que rehacer bastante los edificios. Porque es un poco más huyendo los bonus que pillamos, la verdad. Un poco más huyendo, se diría incluso desgraciados, ¿no? Vale, no pasa nada. Vamos a cantonar de momento algunas tropas. Ya lo iremos cambiando. Vamos a colocar aquí estos arqueros. Y tenemos un poquito de caballería ligera por aquí en Caipella. Y esto es en Calipoli. Y vamos a colocar... Ya digo, no sé muy bien por qué perdí mis territorios en Aragón. Pero no pasa nada. Nuestro objetivo, ante todo, es servir a Dios. ¿No? Isaios... Vale, muy bien. Esto me da un poco igual. Como digo, lo que vamos a dedicar más atención son a los nuevos eventos. ¿Vale? Bueno, otra cosita que os quería comentar es el tema de nuestra futura esposa. Y es que la reina de Sicily es una niña, chicos, que tiene 6 años. Entonces, es una muy buena candidata. El tema es que mientras estamos celebrando, el gran torneo no nos permite mandarle una gran boda. Aparte tenemos como varios penalizadores que nos impiden hacerlo. Así que de momento vamos a intentar ganar tranquilamente esta guerra civil. ¿Vale? Que yo creo que podremos porque en general son tropas muy malas. Las de los campesinos. La putada es que son muchísimos, ¿no? Esto si los pillásemos antes de embarcar sería una grandísima noticia. Y no me va a dar esa alegría nuestro querido juego, ¿no? No pasa nada. Vamos a reconducir nuestras tropas. Vamos a intentar combatir defensivamente. Aparte ya digo que las propuestas que tenemos de alianzas, pues, no es nada muy interesante. Y colocar nuestra semilla, ¿por qué no? En el reino de Sicily sería algo bastante interesante. ¡Wow! ¿Cuántas, cuantísimas tropas tiene esta gente, tío? 30 Ks de tropas. Los griegos que se quieren levantar en armas. Bueno, se quieren levantar, no. Se están levantando en armas y nos quieren perjudicar. Mira, ya hemos ganado un poquito de prestigio y tal. Vamos a hacer si ganamos las batallas, que no lo tengo del todo claro. Tengo aquí al rey Imre de Hungría, que la verdad que nos viene gratis a ayudar. Así que vamos a pedir su ayuda sin ningún tipo de vergüenza. Gran torneo de conclusión. Ahí lo tenemos. Fijaros, un montón de legitimidad, que nos viene muy bien. Un montón de prestigio. Ganamos un montón de renombre también. Genial, genial. Todo genial, ¿no? Aquí podríamos ganar un pelín más de prestigio. Está bastante igual. El Emir Muhammad, segundo. Este tío en Cirenaica, aparentemente, ha ganado algo en el torneo. Lo cual, pues, me congratulo. Y esto sube también nuestro nivel de legitimidad un poco. Seguimos lejos un poquito de poder gestionar con tranquilidad. Mira, somos el despojador de Bizancio, ¿no? Opinión popular, menos 10. Y opinión de los tíos, menos 50. Habrá que intentar hibridizarse, quizá. Hibridizarse, no sé si es una palabra que exista ni siquiera. Vamos a ver qué pasa. Y ahora si nuestro amigo de Hungría, no sé si esto se lo sarpaz, efectivamente. Pues nos viene a echar una mano, porque, como digo, esto sí no pinta bastante mal. Igual ganó las batallas, pero lo que digo es un poco problemático. En principio, sobre todo, mientras vamos convirtiendo todo esto a nuestra religión. Y vamos haciendo que sea un poquito más aceptable nuestra situación económica. Que, como veis, ahora mismo es bastante mala. Vamos, Rey de Hungría, ahí está. Dios santo, han llegado allí en extremos, chicos. Y ganamos con toda la calma del mundo esta guerra civil. Alzamiento ortodoxo griego. Los condados y los baseos revelados pasan a seguir siendo parte de nuestro, señoría. Ganamos un poquito de drama, ¿no? De temor y ganamos un poquito de legitimidad. Que también nos viene muy bien. No sé si hemos metido en la cárcel a alguien que nos resulte especialmente interesante. Seguimos aquí teniendo a los populistas un poquito amenazando. Pero quiero comprobar cómo van nuestras opciones con la reina Margaret de Sicilia, ¿no? Como vemos, por aquí no acepta nuestra propuesta de matrimonio. ¿Vale? Por desgracia no acepta nuestra propuesta de matrimonio. Pero quizá con una gran boda se cae menos 55. Por legitimidad baja y por alianzas, pues no nos dan esa alianza. No sé si aquí la opinión... La opinión de ella afecta. Entonces, quizá mandarle un regalo aquí sería buena idea. Algo sumaría. Pero claro, sigo estando bastante lejos de conseguir este matrimonio. Aquí lo que ayuda también un montón es tener el legado dinástico. El legado dinástico del casamiento. Que la verdad que no sé muy bien por qué no lo pillé. Pero bueno, por hacer algo distinto no opté por metropolitano. Porque ya digo, estaba jugando como en Cataluña y tal. Entonces la verdad que no nos sirve mucho metropolitano. Pero esto nos ayudaría un montón aquí. La verdad. Los esponsales tradicionales de los Barcelona. Ayudaría bastante. Pero de momento no podemos contar con esa ayuda. Vale, pues voy a celebrar por aquí unas exequias. Para el rey Fernando II. Ok, esto está bastante bien. El rey Fernando II, chicos. Que bueno, pues aparentemente era nuestro primo y cuñado. No, aparentemente no. Era literalmente nuestro primo y cuñado. Entonces, a ver si ganamos un poquito más de legitimidad. Un poquito más de prestigio. Esas cosillas, chicos. Que seguro que nos vienen bien. De cara a intentar, como digo, nuevamente esa boda. Quizá le mandemos un regalo también. En cualquier momento se va a comprometer. Lo cual va a mandar al traste un poquito nuestra misión. Y los epilotas están siendo invadidos por una revuelta de campesinos. Pobres hombres, tío. Mira, se deja enviar un regalo, ¿no? Qué simpático. Mira, empezamos a ganar dinero. Pues mira, chicos. Aquí un poquito de habilidad, ¿no? Le mando un regalo a la reina. Le quedamos bastante bien. Estamos en 80 de opinión. Y fijaros que podemos proponerle ya una gran boda. Con un S más 8. Ahora lo que habrá que conseguir, lógicamente, es sobrevivir unos cuantos años. Por lo menos hasta que ella sea mayor de edad. Y hemos conseguido un muy, muy buen casamiento. Lo que pasa es que creo que tengo ya algún hijo. Vale, entonces. No sea nuestro heredero. Pero oye. Sicilia pasará a estar bajo el control, eventualmente, ¿no? Del Imperio Latino. Aunque no lo sé. Realmente se acaba incorporando porque tal y cual, ¿no? Pero al menos, bueno. Estamos metiendo por ahí a la Dinastía de Barcelona. A la Casa de Aragón. Que bienvenida sea. Allí a el territorio... Al territorio... Al territorio bizantino, ¿no? Al Imperio Latino, en este caso. De Imperio Latino. Se queda un poco rayada la traducción, la verdad. Porque ya digo, esta partida la inicié en español. Hace varios parches, ¿no? Porque todo esto ha sido actualizado. Con el paso del tiempo. Lo que voy a hacer también va a ser tratar de especializar algún edificio para mejorar alguna de nuestras tropas. Probablemente esta infantería pesada o incluso los arqueros. Aunque por época igual ya podríamos ser ballesteros. Pero bueno, en fin. Vamos a ver qué va pasando. Esto es bastante trágico. Nuestro jefe de espías nos informa que están tratando de asesinarnos al emperador Alfonso. Por cierto, Alfonso el trovador somos nosotros, chicos. Me he fumado un canutardo al principio del vídeo. Por lo cual, pido perdón porque alguno se habrá fijado y estará diciendo Trax, eres imbécil. Y efectivamente, así sucede. Vamos a intentar aprovecharnos de las nuevas mecánicas, ¿no? Para intentar sobrevivir a este intento de asesinato. Menos probabilidad de éxito de las conjuradas de asesinato. Pero vamos a ganar más estrés, menos opinión de los invitados y de nuestros base de los cazadores de gloria, ¿no? Esto es raro, ¿no? Redoblas las guardias, en plan. Invierto más en los guardas. Sabo trabajar más. Y a los cazadores de guardia dicen Este tío es un flojo, ¿no? Vamos a perder opinión de él. En fin, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero prefiero sobrevivir. Tenemos mucho trabajo que hacer por delante. Y aquí tenemos el primer don disponible, que tiene su propio icono. Ahí vemos esos zapatitos, esas botas. Entonces hemos optado por el foco de aspectos internos, ¿vale? Entonces, el primero es reunión. Viajar por las posesiones del dominio. Mejorar la efectividad de tus hombres de armas acantonados. Me gustaría que explicase un poquito más, en plan, el qué es lo que estás mejorando concretamente. Pero bueno, reunión. Me parece correcto. Y de delegado dinástico creo que voy a optar por este, chicos. Legitimidad, el derecho a gobernar, el poder para hacerlo. Gobernantes legítimos nos da un poquito más de crecimiento del control. Y opinión popular, que no nos viene mal, ¿no? Al fin y al cabo vamos a tener a los griegos levantándose más continuamente. De hecho, ahora en breve aquí lo tenemos. Quieren libertad otra vez. Pero lógicamente la van a optar en la muerte, ¿no? Van a ser liberados de estas ataduras carnales que les están tristemente agobiando. Y por eso se levantan en armas contra sus nuevos señores catalanes. Esta reunión la hemos sofocado sin menor problema. Lo que pasa que es que ahora están los... Mira, más legitimidad todavía. El problema es que ahora, tío, se nos están queriendo revelar los independentistas estos. Que por cierto, esta señora, cómo mola su retrato. Y tal. Quizá habría que buscar algún tipo de alianza con ella. Pero bueno, si no molesta más, de momento no está mal, ¿no? El control ya va estando bastante alto en nuestros territorios. Eso se refleja en nuestra maltrecha economía. Y por cierto, no sé. Pensaba que éramos... Mirad, legitimidad dominio latino. En el gobierno, el imperio latino gana la posesión de yure de un reino bizantino dentro de tu señorío. El control del condado aumenta por el nuevo reino latino. La aceptación cultural aumenta. Ganas legitimidad opinión. Un reino nuestro para siempre. Hombre, ¿le doy a esto o qué? Decisiones romanas. Son mola, ¿no? Me cuesta prestigio y piedad. Un reino para los latinos. César, Constantino, una serie de griegos con nombres interminables y ahora Alfons. La soberanía de los romanos es uno de los máximos honores en la tierra y con ella se recibe el respeto de las multitudes. Con Sigla estuvo más allá de los sueños de nuestros cruzados latinos. Un golpe de fortuna hecho realidad con un atroz derramamiento de sangre. Bueno, la verdad que no hubo demasiado derramamiento de sangre, pero bueno. Pero ahora en mi imperio real la gloria es imagen del emperador, es casi inmaculada. En el pasado fuimos invasores. Los luganeños lloraban, huían al vernos. Ahora en Tesalónica nos aclaman por las calles. Que todo Tesalónica nos conozca. Ganamos, bueno, legitimidad. Somos el señor de Yure. Aumenta el control. Y la aceptación cultural entre griegos y catalanes aumenta. Eso mola. Y nos piden rescatar este pavo por 100 pavos. Me parece bien. Bueno, pues la muy cochina de la duquesa María nos está intentando asesinar. Entonces este es un motivo tan bueno como cualquier otro para que te vayas a la puta cárcel, cerda. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo que pedir cautivo? Ah, que no es mi vasalla, eh. Es que no eres mi vasalla, pedazo de cerda. Ah, que este encima tiene bastante territorio. Ah, le podemos quitar la Atenas entero, ¿no? Pero bueno, vamos a ser meramente dignos. Vamos a tomarle de Yure Tarso. Aunque la verdad que me apetece bastante quitarle Atenas, la verdad. Las cosas como son, tengo algún hijo sin territorio, ¿no? O sea, nuestro heredero es un mero infante que, por cierto, está aquí en Provenza. Que Provenza creo que tenemos ciertas posibilidades de heredarlo. Aunque, bueno, no estoy muy por hacer asesinatos. Tampoco llegamos ahí tan lejos. Entonces, vamos a despojar esta tipeja de su territorio, ¿no? Un poco por aquello de vengarnos. Que caso os veréis más barato. Este veo que nos cuesta piedad. No lo estáis viendo, ¿vale? Pero confiad en mí. Y este cuesta un pelín de prestigio. Simplemente vamos a darle un susto. Vamos a quitarle Tarso. Que esto va a costar un poco asediarlo. Pero bueno. Aparte está pegando una invadida por aquí. ¿Qué haces, pedazo de cerdita, tío? En fin. Vamos a levantar aquí a nuestras tropas. Vamos a poner el mando a este señor. ¿Cuánto nos cuesta emplearle? Bienvenidos a Panto León. Y vamos a darles para el pelo. Y vamos a darle un sustito, ¿no? Que yo creo que le vendrá bien. Y bueno, lo que estoy haciendo, chicos. Mientras tanto. Mientras vamos haciendo cosillas. Es reestructurar un poco nuestros edificios. Al menos estos tres. Quiero tener como estos tres edificios centrados un poquito en lo que viene a ser la... Tener unas buenas tropas. Probablemente construir algún castillo más. Si no es que alguno hay que construir. Aquí, por ejemplo, podríamos hacerlo. Y esta duquesa se verá en la cárcel también. No sé ni qué ha hecho, tío. No sé ni qué ha hecho, pero se verá en la cárcel sin ningún tipo de duda. Vamos a poner a este tío. Por lo tanto, nuestro administrador es un poco malardo el cerdo y todo también, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar. Si no tienen algunos territorios, puede tener un ejército más o menos decente. Yo creo que un buen ejército en el Cruiser Kings 3 hace que la partida se vuelva un auténtico paseo, ¿no? Pero bueno. Ok, pues todos se han hecho cosas malas. Entonces tenemos a una duquesa en la cárcel, ¿no? Probablemente le podamos revocar sus títulos de aquí, de Optimato. Y aparte vamos a hacernos con este territorio. Es una fornicadora conocida. Y eso está mal visto en esta época. Entonces el Infante Pere, el constructor de templos. Nuestro heredero jugador, además. No le puedo dar territorio, tío. Porque está... Es el conde de Gebaudan. Entonces este ducado, por desgracia, no se lo puedo dar a nadie. De nuestra familia. Sería, bueno, a nuestra hija quizá casa de manera matrilineal. Pero el que trae la paz, tío. Qué títulos más chulos. ¿No podemos llevarnos todos bien? Sí, señor. Así que nada. Habrá que buscar un candidato a... Habrá que buscar un candidato a la... A la administración, ¿no? Malas noticias en el horizonte, chicos. Hay un tal Kakan Temuhin. Un tal Gengis Khan. No sé si eso sonará de algo. Personalmente, la verdad que es un hombre que no me dice nada, ¿no, chicos? Entonces, bueno, seguramente... Es algo que está muy lejos, ¿no? Es algo que probablemente no tengamos que experimentar en nuestras carnes, ¿no? ¿Quién es esta gente? Ya veremos. Espero no saber nunca nada de él. Bueno, chicos, nuestra guerra por el Ducado de Atenas se lo han comido este despotado en Izea. Que, por cierto, es un señoría administrativo. Y nos hemos metido en una guerra bastante, bastante grande. Pero tenemos uno don de trovador que los vasellos... Perdón, de inspector. Que conocer a tu tierra, conocer a tu gente. Opinión de vasellos provincianos, tratamientos. ¿Aceptación para el matrimonio dentro del mismo señorío? Para la familia cercana y parientes. Opción de viaje, viaje tutorial. Creo que está un poco rara la traducción, ¿eh? No sé si os pasa en vuestras partidas. Ganar desarrollo y control en condados poseídos cuando se celebren actividades en ellos. Ok, podemos hacer una fiesta por probarlo. Y ganar más experiencia de curtido del viajero, ¿no? Cuando nos movemos. Ok, pues hay que empezar a hacer viajecillos. Pero bueno, ahora tenemos una guerra que ganar por el condado de Tarso. Llamado a nuestros aliados para que nos echen un cable. Vale, y a ver qué podemos ir haciendo poco a poco. Aquí estamos metiendo caballería. No sé si tengo algo más que chete la caballería. Creo que en principio, ¿no? Igual meto unas granjas. O el puesto comercial, ¿no? Y nos desarrollamos más. Venga. Y el tema un poco, el objetivo también va a ser hibridizarnos con los griegos. Tenemos 40 de aceptación. Estamos en 6. Está un poco pocho esto, la verdad. Por desgracia. Ok, creo que tenemos un evento nuevo. Sí, de hecho es nuevo. Señor indigno, por tercera vez en esta semana me llegó un mensajero para tratarme en esto lamentable de Metstobo. Que esto para que nos hagamos más idea está aquí. Ni siquiera es mío, pero bueno. Delincuente hacia rampante, caminos peligrosos, ciudadanos aterrorizados al ser de sus casas. Ya ha enviado un mensajero al duque. Y aún así parece que los problemas no se acaban. Son estas las acciones de alguien que merezca ser mi vasallo. ¿Es mi vasallo? Ah, es mi vasallo. Ok. El de Épiro. El duque de Atenas, además. Pues esto es inaceptable. Le revocamos legítimamente el título. Esto mola, tío. Vale, pues sí, ¿no? De una, tío. ¿Cuál le revocamos? El duque de Atenas, ¿no? 12% La madre que lo parió. La madre que lo parió. ¿Le puedo quitar todo, tío? No. Bueno, pues el duque de Atenas, ¿no? Y se lo damos a alguien que nos mole. Se va a levantar en armas con 2.000 hombres. Estamos un poco en mal momento, ¿no? Supongo que esta revocación se la puedo tirar más adelante. Vamos a centrarnos ahora en la guerra de Eugoya. Tenemos que asediar Tarso. Y... Darse a un tal Pablo, ¿no? A ver, los pobres nicianos se están enfrentando al no tan pobre Saladino por el sultanato del Rum. O sea, que como no corramos, nos vamos a acabar enfrentando al propio Saladino por un condado de mierda, ¿no? Pero se va a hacer con el reino entero. Bueno, entonces, chicos, Saladino va a ser nuestro vecino. Pinta un poco mal, ¿verdad? Pinta trágico de cojones. Pero bueno, aquí deberíamos poder asediar esto de gratis. No sé si podríamos meterle algún tipo de guerra a esta gente. Están por aquí los venecianos también metiendo el ojo. Y las zarpas. Así que bueno, la verdad que nuestro futuro a corto o medio plazo pinta un poco mal. Pero bueno, habrá que ver qué podemos hacer por sobrevivir. Desde luego hacer alianzas. Mientras rebusco mis pertenencias tratando de localizar otra cosa, me topo con una vieja estatuilla de gigantes que recogí en mi visita a Barcelona. Cuando la miro, recuerdo el inmenso puerto y las hermosas vistas al mar. A ver, no está mal tirado esto, ¿eh? Al recordar siento una oleada de nostalgia. Quizás, quizás no estaría mal partir a visitar Barcelona una vez más. Vale, tengo que pasar por Barcelona en algún viaje. Quizás podríamos hacer una peregrinación a Santiago y planificar el pasar por Barcelona. A ver si lo podemos hacer, tío. Esto está un poco malo. Vamos a entrar en aislamiento y tal. Es que no quiero palmar. Sí, sí, sí. 24 de legitimidad. No sé si caemos de tier. Tío, la legitimidad es una mecánica que no me mola del todo como está hecha. Yo creo que no caigo de tier. No, no he caído de tier. Vale. Vale, nice. Pues eso, esta guerra en principio está ganadilla, tío. Lo que, claro, los pobres pues su futuro más inmediato no pinta muy bien. Y nuestros vecinos pues van a ir duros de cojones. Saladino, si te mueres de verdad que no pasa nada, ¿eh? O sea, te tengo cariño y respeto. Sobre todo el respeto, ¿no? Pero no sé si me interesa tenerte de vecino. En plan, estoy más tranquilo con este estado tapón en medio. Y esta es la situación actual en la ciudad de Rendina, mi señor. Me informa Aristacus. Que este señor es un alcalde. Que está malito. Aquí arriba, Arcadiópolis. Parece que ha habido pequeñas algaradas en las calles de un tiempo a esta parte. Gracias de la indignación por el odio que sienten por su señor y soberano en la Condesa Zordis. ¡Ja! Que este es sueca. Ok. El único que ha conseguido impedir esta situación de desemboque en violencia ha sido el alcalde Filabretos, quien al parecer es bastante popular entre los lugareños. Eh... Le podemos dar el mando del condado. No lo veo mal eso. Se hace con el condado de... Chaldike, ¿no? Condado de Chaldike. Vale, no veo por qué no. Zordis será compensada. Tendrá su festival. Vamos a darle... ¡Ah! ¡Qué arde el mundo! Le damos esto al... ¡Ay! Me están chantajeando. ¿Quién se ha muerto? Mi rival. La duquesa de Uwea. De Atenas, ¿no? Que se le den por culo, tío. Entonces, ahora tenemos aquí un alcalde. Que probablemente muera de mayor. O la acaban quitando del territorio. Pinta mal, la verdad. Pero nosotros, en nuestros asuntos personales, hemos ganado este tremendo condado. De Tarso. Y a Diego le quiero dar este territorio a alguien. No tengo como ningún buen candidato. Pero bueno, a ver a quién se lo podemos dar. Tenemos un Prams Leader por aquí, por cierto. By the way, guys. Pero no sé si lo quiero utilizar. Mirad, podemos casar matrilinealmente a nuestra hija con el Duque Raymond Berenguer de Barcelona. Bueno, no es el Duque. Es el hijo del Duque y actual heredero. Al Duca de Barcelona, si no me equivoco. Aunque no es este tío. Vamos a ver. Bueno, el Duque de Aquitania, ¿no? Pues su hijo. Lo podemos casar matrilinealmente con nuestra hija. Ganamos un heredero. Y esto eventualmente pues volverá a nosotros, ¿no? Aunque es de nuestra dinastía y tal. Pero bueno, un poquito también de cierto incesto. Siempre nos mola aquí en el Crusader Kings 3. Y a ver si podemos visitar Barcelona de alguna manera. Ya que pinta tan mal limpio el bizantino. Pues por qué no a ver si podemos ahorrar un poquito de dinero. Y marchar para esas tierras. Y no hay ningún administrador que me parezca suficientemente decente. Le caemos bastante mal al personal en general. La autoridad de la corona está alta, etcétera, etcétera. En fin, cositas, ¿no? Vamos a poner este tío. Vamos a poner este tío. Y en principio no estoy en guerra, ¿no? Podemos disolver las tropas. Y vamos a planificar ese viaje. Aunque ya digo que me molaría darle a nuestra hija. Habría que invitar a este tío a la corte o algo. En fin, a ver si encuentre un buen candidato para hacerse con este ducado. Bueno, tenemos a este señor. Que se le va a entonar más contra nosotros. Es un ortodoxo griego. Y que lo podemos convertir al catolicismo y reclutarlo. Entonces, bueno. Creo que es como me hace gracia la idea de convertir un líder popular. En uno de nuestros duques. Probablemente muera. Ahora, en breve, la verdad. Pedir que sea una orden militar. No hay problema, chicos. Y le vamos a conceder efectivamente el ducado de Optimato. Con Bitini y Tarso. Así subimos un poquito la aceptación cultural con los griegos. Les caemos bien, ¿no? Y se convierte al catolicismo. No sé si pondrás de su parte por convertir esto. La verdad que me haría bastante gracia. Vale, y nosotros seguimos por aquí un poco nuestro rollo, la verdad. Gracias a una donación del Papa. Muy amable por su parte. Podemos por fin celebrar nuestra gran boda. Aquí en Costa Andinopla. Como no podía ser de otra manera. Y parece que la Reina Margaret de Sicilia está en una actividad. O sea que vamos a tener que esperar un pelín. Esperemos que no tarde demasiado tiempo. Ahí está cambiando de aires. No sé si ahora ya nos lo va a permitir. O si no, por el contrario. Ahí ya nos deja. Vale, pues... Vamos a gastar un pelín, ¿no? Ya que podemos. Ya que nos lo ha financiado el Papa. Pues vamos a darle caña. Y eso. Vamos a casarnos muy agradablemente. Y después, a ver si nos podemos... En cuanto sobremos un poco la descendencia. Darnos un poquito a la aventura. Ahora que empezamos a ser ya un poquito más mayores. Pues a recorrer el mundo. Mientras tanto, pues... Estoy intentando también desarrollar nuestras posesiones un poquito. De cara a tener unas tropas un poquito más contundentes. Que nos permitan plantar cara. A Saladino. Que la verdad... Aquí el despota de Nicea. Ha aguantado un poquito de alguna manera. Así que bueno. Nosotros tendremos que dedicarnos a seguir expandiendo nuestro territorio. Como el Duque de Atenas. Está haciendo. Para conquistar el muy cabezón, ¿no? Tágico, chicos. Gatillazo en la boda. Esto es algo puntual, ¿vale? O sea, no es habitual. Son los nervios del momento. En fin. ¿Qué le vamos a hacer, chicos? Es una cosa, como digo, puntual, ¿no? Pero bueno. Aquí estamos ya casados con la Reina de Sicilia. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Gracias a todos por venir. Conseguimos un montón de prestigio. Oro. Conseguimos también legitimidad. Bueno, bueno. Esto es la caña de España. Lo hemos conseguido. Y ahora sí que sí. Ya vamos a centrarnos. Esperemos que esta chica sobreviva. Esta enfermedad que hay por aquí. Que es la enfermedad de la Reina Margaret. No. No, Margaret. ¿Pero por qué? Pero bueno. Nosotros aquí con nuestro rollo. Hemos conseguido aquí... Mira, vamos a aportar un rasgo de diplomacia. No pasa nada. Y como digo, vamos a intentar pues empezar a darnos un poquito a esos viajes que tenemos por ahí pendientes, ¿no? Lo que era uno de nuestros objetivos en este vídeo más que nada. No me lo puedo creer, chicos. Esto es coña, ¿no? Esto es coña. ¿Qué dices? A mí me acaban... ¿Qué? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, chicos. Dios santo. Esto es trágico. Se me acaba de morir la reina. ¿Qué? Joder, qué mala pata, tío. Entonces aquí la princesa de Noruega, sin reclamación, me cago en su padre, tío. No me lo puedo creer. Joder, tío. Pues nada. Esta no tiene reclamación ni llena. Ni alianza, ni nada de nada. Esto es duro de pelotas. Madre mía, qué pedazo de matrimonio habíamos conseguido. Qué lástima. Jolines. Esto ni siquiera tengo alcance como para plantear nada, ¿no? Piense a Inés de Aragón. Ni lo aceptan, ¿no? Matrimonio con baja fertilidad. Su puta madre, tío. Esto significa que ya no me va a querer nadie. Ah, es que está encima este en mi corte. Somos infértiles o algo parece ser. Qué duro, tío. Qué mala pata. En fin. Es que nuestro cónyuge nos ha acusado públicamente de ser impotente. Qué duro, ¿no? Supongo que ya tenemos una edad. Lo que pasa es que el heredero no me inspira en nada de confianza, tío. Anfos de Barcelona. Cago en tu leche. Esto es malo, malo, malo. Es que fijaros que no nos quiere nadie, tío. Ah, qué mal, tío. Pues nos vamos a dar una peregrinación aquí bastante, bastante tocha. Fijaros el planning que tenemos. Teníamos que pasar por Barcelona, lógicamente. Pero vamos a ir por aquí, por el norte, por el norte, por el norte. Vamos a visitar Venecia. Luego nos vamos a ir hasta Barcelona nuevamente. Vamos a visitar Santiago de Compostela. Vamos a regresar por Valencia, que está un poco turbulenta la zona. A la vuelta vamos a pasar por el Vaticano. Vamos a visitar también Larino, chicos. Larino es una de las novedades del parche. Y es que ahora podemos visitar como lugares emblemáticos. Veamos lo que son sitios de batallas. Aquí, aparentemente, pues, luchó Humphrey de Apulia contra el Papa Leo IX. Aparte podemos ver ahí a los personajes. Nos hablan un poquito también en qué consistió la batalla y tal. Entonces, bueno, vamos a contratar a un jefe de caravana. Vamos a poner unos capitanes experimentados y a unos guardas mercenarios. Y nada, vamos a jugarnos un poco. Va a haber cierto peligro. Ya que tal llegamos. No sé si aquí puedo... No soy paciente ni nada que podamos cambiar aquí. Y aquí sí que podemos gastar un pelín más en el prestigio. Así que nada, vamos a darle caña. Vamos a estar unos años fuera, pero esperemos que merezca la pena. Y al poco de partiremos, fenecidos, chicos. Ay, qué rabia me da esto, tío. Mirad, podríamos elegir un nuevo destino. Con nuestro hermano, el conde, un miembro de nuestra familia y pelonela de Barcelona. Pues, tío, lástima, porque no hemos visto mucho el DLC. Pero, bueno, voy a seguir con esta partida y a ver si podemos ver algo más. Te lo dejamos por aquí el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.